Estas son las historias de hoy, recopiladas de la red, por el microlector. 2018 está siendo más mortífero para los estudiantes de Estados Unidos, que para sus militares. 13 soldados muertos, por 27 escolares. Gabinete de Israel traslada sus reuniones a un búnker subterráneo, para evitar filtraciones de información. Un ministro israelí manda a la Unión Europea a la mierda, por sus llamados a investigar la brutalidad sobre los palestinos. Israel apoya la creación de un estado kurdo afín en Oriente Medio. Erdogan prevé romper lazos económicos con Israel, por Palestina. Estados Unidos critica la solicitud palestina a la Corte Penal Internacional, que pide investigar acciones de Israel. La Fuerza Aérea Israelí bombardea la flanja de Gaza y ataca dos barcos de Hamas. Damasco acusa a Estados Unidos de intentar involucrar a países árabes en un conflicto directo con Siria. Rusia responderá severamente a las acciones del Reino Unido contra los medios de comunicación rusos. El fabricante de armas alemán Hitler & Koch, acusado de corrupción y exportación ilegal a México. Trump podría alargar su visita al Reino Unido, para poder jugar al golf. Estados Unidos envía un avanzado buque de guerra a Japón a días de la posible cumbre entre Trump y Kim Jong-un. Trump ve probable que la cumbre con Kim Jong-un no se celebre el 12 de junio. Estados Unidos incluye en la lista de sanciones a Irán a cinco personas vinculadas con la Guardia Revolucionaria. Un alto militar iraní propone a su pueblo dar un fuerte puñetazo en la boca a Mike Pompeo. La India seguirá comprando crudo iraní pese a las sanciones de Estados Unidos. Venezuela expulsa de dos diplomáticos de alto rango de Estados Unidos, y Washington amenaza con represalias. La Unión Europea planea medidas contra Caracas, aduciendo irregularidades en las elecciones. Una falsa alarma de bomba obliga a evacuar varios edificios del Vaticano. Príncipe saudí exiliado llama de golpe de Estado contra rey Salman. Macron y el príncipe heredero saudí, que sigue sin aparecer en público, discuten telefónicamente la situación en Oriente Medio. Riad agrava la represión contra las activistas de los derechos de la mujer, con nuevas detenciones. Por lo menos 24.000 personas son evacuadas por temor a que colapse una hidroeléctrica en Colombia. Temer lanza a su ex ministro de Hacienda Enrique Meirelles, como candidato a las presidenciales de Brasil. Riesgo de fuga altamente tóxica de sulfuro de hidrógeno, al llegar la lava a las puertas de la planta geotérmica de Hawái. Estados Unidos introduce cambios en sus políticas para facilitar la exportación de armas de fuego. Mark Zuckerberg se disculpa ante el Parlamento Europeo por el escándalo de filtraciones. Cañones de agua y granadas aturdidoras en una protesta en París contra las reformas de Macron. Mark Zuckerberg da explicaciones sobre el escándalo de las filtraciones ante el Parlamento Europeo. Chilenos sufren escasez de agua debido a la producción de aguacates para Estados Unidos y Europa. Gusanos depredadores gigantes procedentes de Asia, invaden Francia y amenazan la fauna local. Por primera vez en la historia una mujer será fiscal general del estado de Nueva York. El abogado que profirió comentarios xenófobos contra hispanohablantes en Nueva York, se disculpa. Aterrizaje de emergencia de un Airbus, provoca más de 50 heridos en un aeropuerto saudita. Cirujana norteamericana se graba cantando y bailando mientras opera, y es acusada de daños graves a pacientes. Suspenden a 14 sacerdotes chilenos envueltos en un escándalo sexual. Condenan en Reino Unido a una mujer por forzar a su hija adolescente a casarse en Pakistán. El parlamento británico pide llevar a la Corte Penal Internacional a Myanmar, por limpieza étnica contra minoría musulmana. Abandona su cargo el arzobispo católico australiano acusado de encubrir la pedofilia. La madre de Cristiano Ronaldo admite que intentó abortarlo durante el embarazo, pero no lo consiguió. La madre de Cristiano Ronaldo admite que intentó abortarlo durante el embarazo, pero no lo consiguió.